Libros indispensables. La dama de las camellias. La dama de las camellias de Alejandro Dumas hijo, fue publicado en 1848. Este nos cuenta la historia de amor imposible de una joven cortesana que mantiene relaciones con diferentes hombres de alta sociedad. El autor nos sumerge en el drama de una jovencita que se debate entre las convenciones sociales y la vida que le tocó vivir según sus circunstancias. A principio de la novela podemos creer que es una mujer superficial, pero a medida que la historia va avanzando nos damos cuenta de que dentro de esa coraza se esconde una joven sencilla, capaz de hacer todo por amor. Conoce más sobre este clásico de la literatura en el episodio 20 de Pónganse a leer. Escúchalo